¡Hola PlataRugis! ¿Qué tal? Soy Massi y bienvenidos a Minecraft, este es un nuevo video de Casa vs Casa y PlataRugis, bienvenidos hoy a un nuevo duelo, como siempre, aquí me encuentro con mi contrincante el señor Nacho Weissander Y chicos y chicas, hoy vamos a hacer un duelo muy especial como siempre, tenemos que poner un reto de likes para más videos de Casa vs Casa Nacho, el reto de likes en este video va a ser de... ¿Cuántos likes? 10.000 10.000 likes, vale, 10.000 likes para el siguiente episodio de Casa de su Casa Reventad el botón de likes, seréis los más cool del mundo, ¿vale? Y vamos a hacer el duelo de casa de Pokémon contra Casa de Goomba Yo voy a hacer la casa de Pokémon, Nacho voy a hacer la casa de Goomba De nuevo siempre, 10 minutos para construir y al final del video, muy importante, abajo en los comentarios tenéis que votar que casa ha sido la mejor, ¿vale? Así que bueno, compañeros, vamos a prepararnos aquí y en el último video de Casa vs Casa creo que gané yo, ya no me acuerdo ni que video fue en concreto pero sí recuerdo que gané yo, ¿vale? Así que compañeros, voy ganando, yo creo, en el general ya por unas cuantas veces así que, como siempre, votar que es muy importante voy a intentar hacer una Pokéball, ¿vale? O sea, ya aquí tengo los materiales y el tiempo comienza en 3, 2, 1 ya comienza el tiempo, compañeros madre mía, chaval A ver, no sé si realmente con una Pokéball me dará, chicos porque ya os digo que es muy complicado para mí, ¿vale? poder hacer todo esto en poco tiempo pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Vamos a empezar haciendo un estilo de casa que me ha ido bastante bien por cierto, tenéis el canal de Nacho, vas la edición en el cual, pues hemos grabado, ¿vale? un video de casa de WhatsApp contra casa de Instagram bastante épico, ¿vale? Así que si queréis ir a verlo y queréis ver un duelo épico pues pasaros por su canal y empecé a hacer un estilo de casa bastante interesante y que creo que es muy bueno para lo que son los videos de casa de su casa porque es una casa que es bonita, es fácil de hacer es sencilla, también si queréis hacerla vosotros pues os va a salir con bastante facilidad y al final pues queda algo bastante chulo entonces mira, voy a hacer una pokeball voy a hacer esto, ¿vale? que va a ser un círculo perfecto si os fijáis, ¿vale? va a salir exactamente igual sí, compañeros, dinos, ¿qué quieres decir? un dato para la gente que nos ve sí, dato, dato es verdad, el pobre Nacho, ¿vale? está malito, así que si queréis pues mandar ahí, pues, mensajes de anio para que se recupere y tal abajo en los comentarios Nacho, mejorate, Nacho y aquí está grabando con nosotros porque un youtuber nunca descansa un youtuber siempre está 24 horas al día haciendo cosas, chicos aquí nunca paramos, chavos o sea, y luego dicen es que estamos aquí haciendo el tonto sí, en verdad, estamos haciendo tontos pero nosotros también nos lo curramos compañeros, ¿vale? a ver, esto ya estaría totalmente terminado esto sería una pokeball pero estoy viendo que me voy a quedar sin espacio así que vamos a hacer aquí, ¿vale? otra pokeball totalmente diferente, ¿vale? de hecho, a ver, van a ser cuatro por aquí luego estos dos luego estos dos y otros cuatro por aquí, ¿vale? de hecho voy a hacer eso dos pokeballs las vamos a interconectar para que me dé espacio para hacer toda la casa porque si no, chicos ya os digo que en esa pequeña pues pokeball no me va a dar para hacer todo lo que lleva a la casa y va a aliarse, básicamente entonces, bueno, aquí tendríamos dos pokeballs totalmente iguales ya, pues con su contorno totalmente preparado eso es que como siempre pues si nos falta tiempo no vas a poder estás ahí intentándolo bueno, da igual o sea, aunque te salga una cosa derp a la gente a lo mejor le gusta más ya sabéis que cada uno pues tiene su gusto aunque yo que sé eso lo llevamos diciendo un par de veces si os gusta más X youtuber os gusta más Nacho, por ejemplo pero la casa de... bueno, mi casa en este caso pues fue mejor pues votad siempre qué casa os gustó más no que youtuber o sea, simplemente valorad la casa como si la hubiera hecho tu youtuber más o menos algo así pero bueno, eso que hay que ser justo si os ha gustado más pues eso y ya está que no os pasa nada gane quien gane seguiremos siendo amigos y este vídeo simplemente para entretenernos a vosotros y para entretenernos a nosotros también porque nos lo pasamos muy bien pues haciendo aquí cositas en este casa versus casa vale, vamos a empezar aquí vamos a seguir siendo amigos amigo amigo bueno, gente el duel a muerte ha comenzado el duel a muerte ha comenzado dice pero amigo pero no estamos aquí en plan de jajás no me va a coloso vale pues nada gente vamos a ganar vale, a ver esto debería de ir exactamente así vale de hecho así con esto ya tendría una pokéball terminada ahora lo único que tendría que hacer es rellenar toda esta parte por aquí arriba vale, de color rojo sabéis que la pokéball es roja y blanca vale, entonces la voy a rellenar por aquí ya tendría pues ay, espérate creo que incluso bueno, me queda una casa un poco achatada pero creo que queda bien vale, no es una casa que sea pues muy espaciosa vale, pero creo que puede quedar nice sí, puede quedar nice a lo mejor un poquito más alto hubiera estado bien pero si no no me va a dar tiempo a ver, esto de aquí vale, tenemos tres bloques sí, no, yo creo yo creo que va a quedar bien sí, vale yo creo que va a quedar bien a ver, vamos a poner esto por aquí ya tendríamos ya terminada una pokéball ahora iremos a terminar la otra y tendré todo atrás todo el tiempo para completar pues y decorar mi casa vale, así que pondré esto por aquí de hecho voy a ir aquí a coger un carpenter porque atentos al toque que les voy a dar ya sabéis que el centro de la pokéball o incluso en vez de hacerlo hundido creo que lo vamos a hacer al revés mira, vamos a hacerlo así voy a poner esto así lo voy a poner esto así lo voy a hundir y todo esto ahí está perfecto y ahora le damos este tono por aquí y va a quedar pues un 3D bastante chulo de lo que es la pokéball o sea, vamos a poner esto rápidamente por aquí uno, dos y tres vale, perfecto ahora este otro por aquí ahora lo será por aquí uno, dos y tres muy bien, perfecto ay, no, he roto un bloque que no era ahora esto así vale, ya le voy a hacer un truquillo a la forma de la pokéball compañero, ¿qué te pasa? compañero, ¿algún problema? no, creo que voy a ganar ¿crees que vas a...? pero Nacho hace nada me estabas diciendo que tu casa estaba un poco meeeh y ahora me está diciendo que vas a ganar pero... de hecho estoy afirmando mi victoria está... ojo chicos que Nacho está afirmando su victoria lo acaba de decir lo habéis escuchado, ¿no? porque mi casa es tan difícil de construir y con lo que he hecho vas a flipar y vas a decir tío, me rindo vale, bueno espero que sea verdad o sea, yo creo que una vez Nacho nos puede sorprender chicos yo ya os digo que estoy haciendo algo que puede estar bastante nice ¿vale? y yo creo que va a quedar bastante bien de hecho y todo va a despedir de mi decoración interior básicamente entonces a ver si me da tiempo de hacerlo bien y de decorar todo el interior guay para que quede pues lo mejor posible vale, ya tendríamos las dos pokéballs terminadas y ahora para hacer pues como una conexión entre casa y casa creo que vamos a quitar esto por aquí lo voy a conectar por ejemplo a sí mismo ¿vale? vamos a conectarlo así ¿vale? y de aquí hacia aquí ¿vale? sin ningún tipo de problema vamos a hacer esto y ya está vale, de hecho voy a hacerlo a ver ahí vale, vamos a hacerlo así porque si no el corte queda un poco meh vale, vamos a hacerlo exactamente de esta forma a ver, creo que claro, el problema ah no, el problema es este a ver, si hago esto por aquí ¿vale? queda guay y esto de aquí el problema es ese bloque de ahí pero creo que si lo dejo así y lo dejo así ¿vale? no pasaría nada ¿no? a ver, no de hecho quedaría quedaría nice igualmente sí, creo que lo voy a dejar así ¿vale chicos? vale, perfecto ahora incluso pues voy a poner por aquí un cristal de color negro ¿vale? ahí está, perfecto para que quede bien esta zona a ver, algo tal que así muy bien, perfecto ¿vale? ahí queda todo bien conectado y ahora ya solo nos quedaría pues empezar a decorar todo esto ¿cómo? pues con cristal de color negro ya habéis visto vamos a poner yo que sé a ver, primero antes que nada primero antes que nada vamos a hacer una separación pues buena de la zona por ejemplo esto de aquí va a ser el baño ¿vale? esto de aquí va a ser el baño creo que con esta zona ya tenemos más que suficiente voy a cerrarlo todo muy rápido ¿vale? llevamos ya 6 minutos de construcción y yo creo que es la pena es que voy también con bastante tiempo ¿vale? en cuanto a construcción se refiere vale, iría a toda esta zona por aquí ahí está, perfecto este sería el baño quizás un poco apretado pero sí, yo creo que puede quedar bien por aquí por ejemplo podríamos hacer el salón ¿vale? llueve vale, quita la lluvia compañero por favor luego por aquí pues mira todo esto de aquí puede ser el dormitorio básicamente ¿vale? vamos a poner doble puerta ¿vale? para que sea o no, incluso sin puerta ¿vale? vamos a dejarlo sin puerta para que tenga un toque más así en plan abierto un toque ahí loft ¿vale? ahí está muy bien vale, esto estaría perfecto por aquí me vamos a tapar toda esta zona de aquí que no va a servir para nada ahí está ¿vale? y quedaría a ver, si no me equivoco baño salón a lo mejor por aquí cocina por aquí algo y por aquí el dormitorio o quizás el dormitorio aquí no sé queda un poco raro la verdad pero bueno vamos a empezar ya a poner aquí las lámparas a ver, lámparas vamos a empezar aquí a decorar todo esto que si no no nos da tiempo chicos a ver, entramos por aquí vamos a ir rápidamente al baño ponemos una lámpara por aquí otra por aquí otra por aquí mismamente y otra aquí mismo vale, perfecto en las puertas a ver, puerta aquí no va a hacer falta puerta aquí tampoco ¿vale? porque va a ir todo interconectado así que yo creo que la puerta la podemos mandar al carrer vale, eso va para afuera ahora vamos a ponernos rápidamente con lo que sería el bañito y ya pues vamos aquí a hacer pues lo que hacemos siempre en todos los vídeos Nacho, ¿cómo lo llevas compañero? un resumen de lo que estás haciendo muy bien amigo lo llevas muy bien resumen, resumen es una casa que te va a sorprender vale, me alegro, me alegro espero que sí chicos espero que Nacho nos sorprenda a todos y haga una pedazo de casa de Gumball o de Gumball ¿vale? que se dice, bueno es que yo he visto que lo dicen de las formas tanto Gumball como Gumball entonces ya no sé si realmente decirlo de una forma o de otra porque la gente por eso algunos me dicen es Gumball otros me dicen es Gumball pues bueno que cada uno lo diga como quiera pero a ver si Nacho nos sorprende con una super casa de esas y nos quedamos ahí en plan ahí oh my god ¿qué está haciendo Nacho? what the fuck is this? vale, pongo esto por aquí y ahora me quedaría creo que quedaría ahí bien vamos a poner la toallita esta por aquí perfecto y ya estaría el baño totalmente terminado ¿vale? ya ha quedado bien ahí con su cosa voy a poner por último si eso una recycling bin ahí está una papelera ahí está perfecto cerramos ya el bañito no, de hecho espérate vamos a coger una alfombra de color rojo porque ya que estamos aquí en la casa de Pokémon vamos a poner aquí una alfombra ahí está de color pues rojo ya que la casa básicamente digamos que es negra ¿vale? a ver, quitamos todo esto por aquí no así racista de casa no, a ver lo digo porque las paredes son negras básicamente vale, vamos a aprovechar esto vamos a hacer toda esta zona de esta mesa o sea, de este tipo de de mármol raro por así decirlo vamos a poner eso por ahí vamos a coger el horno que va en el suelo con esta cosa por aquí llevamos ya 8 minutos y medio compañero a ver, estoy cogiendo realmente esta zona vamos a coger también la nevera muy bien vale, vamos a coger mira, lo primero vamos a poner esto por aquí con esto por aquí vamos a poner aquí esta zona aquí esta otra zona con esto aquí arriba y por último esto que iría exactamente por este lugar vale, no he cogido así sí cogí esta zona perfecto a ver, esto quizás sí, lo voy a dejar ahí de hecho vale, perfecto y ahora por esta zona por ejemplo puedo poner esto y que acabe con el right ahí está muy bien esto por aquí muy bien, perfecto ahora esto por aquí así, asá, asá no, de hecho lo voy a poner solo así vale, muy bien chicos con esto ya tendríamos la cocina básicamente ya lo que es casi terminado voy a poner esto un poquito torcido ahí está ponemos esto que es la cocina americana vamos a ponerla por esta zona así mismamente vale, para que quede todo bastante nice vale, el perro está ladrando compañero Luna Luna, deja de ladrar compañera ponemos esto por aquí ahí estaría ya la cocina totalmente terminada chicos ahora tenemos que ir rápidamente a la zona del dormitorio para poder editarlo todo a ver, miren ya que estamos por esto son aquí voy a dejar aquí aquí lo que sería una especie de alfombrita vale podría poner incluso unas sillas de estas unas chair de no, no va a haber ninguna chair de hecho vamos a ir por esta zona a ver vamos a hacer ya el dormitorio rápidamente el dormitorio creo que es para atrás ahí está perfecto vamos a coger una doble cama de color rojo vale, esta sería la izquierda esta sería la derecha la ponemos por aquí rápidamente en la cama ahí está perfecto vale, vale, vale compañero vamos niño Nacho está motivado chicos Nacho está motivado y eso que está malito ponemos esto por aquí esto por aquí esto aquí esta sala esto por aquí a ver, donde puedo poner el armario el armario por ejemplo aquí con estaría el señor espejo con esta otra cosa por aquí y por ejemplo ya que está ponemos esto por aquí y esto aquí también por esta zona de aquí a ver, ahí ya perfectamente vale, con esto tendríamos ya el dormitorio totalmente terminado a poner aquí una pequeña alfombrita de color rojo quitamos esto también de busquitamos esto que está en dibujo de ver ponemos esto por aquí estaría un cuadrito a no deja bueno, ese estaría bien bueno, vamos a poner ese mismo vale, perfecto y por último pero no menos importante por aquí deberíamos poner lo que sería pues la tele vamos a poner realmente la tele la TV por esta zona tal que aquí vamos a poner rápidamente todo lo que sería el sillón al sofá vale, vamos a ver esto fuera vamos a poner un parrojo con esta cosa de aquí con esto de aquí con esto de aquí voy a ver y para este es el centro de la izquierda este es el de la derecha vamos a poner esto por aquí esto por aquí esto por aquí perfecto a ver esto por ahí ahí está esto aquí y está aquí con una mesita por aquí con el canario muy bien perfecto y ya no lo sería básicamente nada ¿cómo lo voy a llevar? yo creo que ya que vamos a ir ya y con esto ya estaría terminada mi casa vale, me lo he currado un montón he hecho dos pokeballs y las hemos interconectado con un pasillito que está tapado aquí está con unos cristales de color negro vale, lo he puesto todo básicamente lo más rápido que he podido y creo que mi amigo Nacho ya ha terminado vale, tendríamos por aquí pues esto tendríamos aquí el bañito y todo lo demás compañero ¿has terminado ya? o no has terminado ya vale, de hecho mira, voy a hacer esto aquí ahí estaría rápidamente vale, compañero selecciona esta zona gigante y vamos a ver qué casa ha sido mejor para la gente que está viendo el vídeo si la casa de Pokémon o la casa de Goombal o Gumball vale, compañero ¿estás quitando eso ya? 3, 2, 1 uy, lo que he visto por ahí ¡oh! esto ha quedado muy nice eh, la casa compañero esta es la casa de Goombal o Gumball de Nacho tenemos aquí fuera un buzón entramos por aquí ding dong entramos para adentro tenemos su salón aquí está con su tele su... esto de música antiguo tenemos aquí también pues un canario con las lámparas de color azul la cocina tal en plan bien amplia con sus cositas sus microondas y tal y cual aquí sus utensilios subimos a la planta arriba donde tenemos pues el dormitorio ¿vale? con todo lo típico tenemos también aquí una oficina con una impresora ojo cuidado y por último pues por aquí tenemos un baño ¿vale? o sea, tenemos un baño donde podemos hacer no, hombre, no a Nacho siempre me falta el detalle de dejar la bañera vacía yo siempre la lleno pero está muy nice tu casa Nacho yo creo que está bastante complicado decidir ahora mismo quién va a ganar o sea, yo creo que la gente se va a pelear en los comentarios para ver qué casa ha sido la mejor ¿qué haces Nacho? ¿por qué bailas con un grifo en la mano compañero? bueno, da igual a ver Nacho te voy a enseñar mi choza rápidamente ¿vale? para que la gente también la vea pues en profundidad yo he hecho ¿vale? dos píxeles gigantes ¿vale? de pokeballs y las he pues conectado entre ellas ¿por qué? porque en una pokeball no me daba para meterlo todo y se entra pues por este punto mira entra por aquí compañero compañero hay un par de pokebolas ¿no? hay un par de pokebolas dice pero ¿qué haces amigo? bueno, entra por aquí tenemos un pequeño salón aquí está el baño ¿vale? todo aquí está pim pam está la bañerita llena ¿sabes? para aquí la papelera para echar los papeles tal tenemos la cocina con lo típico luego por aquí el pasillito tendríamos el salón no entiendo los bloques aquí ¿por qué los pusiste? no sé para separar más que nada da igual bueno, déjalo así tenemos aquí el salón y por último sin puerta ¿vale? porque así queda pues más abierto tenemos el dormitorio con unas ventanitas y tal para ver el exterior y tal y cual así que bueno esta sería mi casa sí, a ver por eso tuve que hacer dos pokeballs porque con una no me daba básicamente así que nada yo creo que hasta aquí ha llegado este vídeo de casa versus casa tenéis la casa de Goomba contra la casa de Pokémon ¿vale? tenéis que votar como siempre abajo en los comentarios reto de 10.000 likes para el siguiente episodio de casa versus casa tenéis el canal de Nacho abajo en la edición y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego más nookis adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!